10 metros lisos, saltando a la comba, eh, vendado, pero hacia atrás, vamos a ir. Vamos a ir. Prueba superada Bueno amigos Aquí el récord La máquina humana Prueba superada Los 10 metros lisos Saltando a la comba Vendado hacia atrás Un récord único Ya sabéis donde tenéis que acudir a mi canal Pedro Herrero Cuesta Discribiros y a seguir viendo más récords amigos Un honor y un placer Os quiero Hasta el próximo récord amigos Chau